Manchegazo Viva el fandango y la rondeña, la seguidilla, la jota y la manchega Cantas conmigo, cantas manchego, viva Castilla, la mancha y olé Mi pueblo Vamos con esa rondeña guapa Música 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 Y eso es para mí lo más grande Y el orgullo que yo tengo Música 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 Alcazar lleva por nombre, de San Juan el apellido, del corazón de la mancha. Vamos a una despedida con alegría. Vamos a una despedida. 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 Mira, Vamos a una despedida. 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 Una despedida. Vamos a 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 una despedida. Nunca sabré en qué viento llego en este querer, mi vida llama tu vida y busca en tus ojos, besa tu sueño, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor, no sé que el tiempo es la brisa que vive en tu alma, que nace a mí y hace un día vendrá que amanece por ti, la luna de miel. Luna de miel, luna de miel. ¡Gracias! 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 Música 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 Mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino Si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote Cuando paso por tu puerta Parto pan y voy comiendo Pa' que no diga tu madre Que con verte me mantengo Que con verte me mantengo Cuando paso por tu puerta Y a la mancha no llega Que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite, mucho tocino Si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote La Virgencita del Prado Le dije hola del Pilar Si tú eres aragonesa Yo soy manchega y con sal Yo soy manchega y con sal La Virgencita del Prado Y a la mancha manchega Que hay mucho vino Mucho pan, mucho aceite, mucho tocino Si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote Porque vas a la tierra de Don Quijote Mucho pan, mucho carne y mucho tocino Mucho pan, mucho carne y mucho tocino Si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote Mucho pan, mucho aceite y mucho tocino Mucho pan, mucho aceite y mucho tocino Si vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la mancha no te alborotes Porque vas a la tierra de Don Quijote No mancho a nadie Y aunque soy de la mancha No mancho a nadie Y aunque soy de la mancha No mancho a nadie No mancho a nadie Más de cuatro quisieran Tener mi sangre Más de cuatro quisieran Tener mi sangre Viva la mancha Y la Virgen del Prado Nuestra abogada Y la Virgen del Prado Nuestra abogada Tener mi sangre Y la Virgen del Prado Tener mi sangre El azul del cielo es como el sol. Son del color, del color, del color. El clave empieza a despertar. Son algo más que las estrellas al anochecer. Olé y olé los ojos de la española que yo amé. Yo fui feliz, yo fui feliz, muy feliz, mirando aquellos ojos de mi amor. Yo nunca vi, nunca vi, nunca vi. Tiene el arco iris un color. Son algo más que las estrellas al anochecer. Olé y olé los ojos de la española que yo amé. Ojos de amor que nunca olvidaré. Olé y olé y olé y olé. Olé y olé y olé y olé y olé. Olé y olé y olé y olé y olé y olé. Olé y 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 olé. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche a las estrellas me acompañará. Serás como una luz que asume mi marido, me voy pero te juro que mañana volveré. Mañana volveré al parque, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viajar, las penas que salen en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, la piedra del camino, lo que nos despedido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, le voy a abrir. Por mi nariz y con mi amor, lograré encontrar otra ilusión, tiempo de abrir. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche a las estrellas me acompañará. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Mañana volveré al parque, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viajar, las penas que salen en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, la piedra del camino, lo que nos despedido siempre queda atrás. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viajar, las penas que salen en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjarán mi destino, la piedra del camino, lo que nos despedido siempre queda atrás. Porjarán mi destino, la piedra del camino, lo que nos despedido siempre queda atrás. Calabaza suelto, aún pregunto quién me lo cantaba. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Cuando Cádiz también miró en La Habana, no se me puede olvidar. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta y suada quieta. Rompían contra las rocas de aquel paseo, y al mar moleo de aquellas bocas, allí le llaman el marejón. Sonaban por la Alameda por Puerta Tierra, y me traían, ¡ay, tierra mía! Yangen y se me tiene, ¡ay, tierra mía! que no tomas algún día, que no hay que tener la mía, más cerca de la mañana, que aclaración y ventana, de la Habana colonia, con Cádiz y la Catedral, la niña y el miroitero, y verán que no exagero, ya no está en la Habana y el de aquí, la Habana que ha dicho un margenito, que hay en la Habana con pasadero. El son de los puertos, tu ordeno hallaba, la alabaza puerto, aún pregunto quién me lo cantaba, verán que tengo mi alma en la Habana, no se me puede olvidar, tanto cangón es una manera, la misma manera, tan dulce y galana, ya mismo compás, por la parte del Caribe, que así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los probadores, a una muchacha por la ciudad. y yo a Cádiz te dedico, y te lo explico, porque te canto este tango, que sabe a malgo, que esta manera, que esa manera, de piriñata y de carnaval, su fechirigota, sabor de melaza, guatar, guatanaval, guatana, 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 que lo canta ya, un coro en la plaza. Que tengo un amor en La Habana, y el otro en Andalucía Yo he visto que era mía, más cerca de la mañana Que apareció mi ventana, de La Habana colonial Con Javi y la Catedral, la viña de mentideros Y verán que no exagero, se abrazaba de la repito La Habana es carito, más negrito, que de La Habana con mazalero La Habana es carito, más negrito, que de La Habana con mazalero Canto a mi tierra manchera, que es el campo de cristal Dominas el horizonte, asomado a la ventana Eres el gran mirador, viene la luna a rondarte La siembra con sus molinos, la siembra con sus molinos Y el sol se baja a besarte Olé con olé con olé Olé con olé salero Todo el que aquí nos visita Aquí nadie es forastero Olé con olé, olé con olé Olé con olé llorar Tierra querida manchera Tierra querida manchera Nunca te podré olvidar Con la obra del Fijote Nada te puede igualar Que está inspirada en la mancha Con su fama universal Con su bonita muchacha Con el verde de tejer Una de estas gran famosas Una de estas gran famosas Que en la salita montiel Olé con olé Olé con olé con olé Olé con olé salero Todo el que aquí nos visita Aquí nadie es forastero Olé con olé con olé Olé con olé llorar Tierra querida manchera Tierra querida manchera Nunca te podré olvidar Tus campos son una alfombra De la alegre primavera El verde de tu vinieros De nuestra región manchera Y por eso te cantamos Con alegría y ilusión Este trozo de la mancha Este trozo de la mancha Que en España es lo mejor Olé con olé con olé Olé con olé salero Todo el que aquí nos visita Aquí nadie es forastero Olé con olé con olé Olé con olé llorar Tierra querida manchera Tierra querida manchera Nunca te podré olvidar Tierra querida manchera Tierra querida manchera Tierra querida tía Olé con olé con olé, olé con olé salero, todo el que aquí nos visita, aquí nadie es forastero. Olé con olé con olé, olé con olé y olá, tierra querida Manchera, tierra querida Manchera, ¡nunca! ¡Tengo que olvidar! ¡Gracias! 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 y sonríe de cara por la esfera de la calle de Alcalá. Pero el mozo que la ve, baile, dice, venga o qué, a ponerme la sola pa' lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verán todo el mundo por la calle de Alcalá. Si es que, Nardo, caballero, si es que quiere a una mujer, Nardo no cuesta dinero y son los primeros para comer. Llévelo y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se lo pide, nunca se le olvide, que yo se lo vi, lo vi. Si te vas a comprar pañón, si te vas a comprar pañón, y me lo pide la nuestra, que en España hay mucho engaño, cómo la mujer, cómo está, cómo la mujer, cómo está. Si te vas a comprar pañón, cómo quiere que tenga la cara blanca, si soy gran, con el niño de Salamanca, de Salamanca, niña de Salamanca, cómo quiere que tenga la cara blanca. Un día fuimos al canto, un día fuimos al canto, y lo pasamos muy bien, nos hicieron una gacha, y mi gas para comer, y mi gas para comer. Un día fuimos al canto, si quieres que te quiera, me ha quedado al canto, zapatos y abanico, medias y guantes, medias y guantes, niña medias y guantes, si quieres que te quiera, me ha quedado antes. El padre que te engendrón, el padre que te engendrón, tu reina de las mujeres, tu reina de las mujeres, tu reina de las mujeres, el padre que te engendrón, María María, tu madre viene, échale una mentira antes que llegue, antes que llegue, niña, antes que llegue, María María, tu madre viene, Echemos la despedida, Echemos la despedida, ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Si te temo a tu madre, magia la muerte, magia la muerte, ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? ¡Muy bien! La antigua cuenta de leche para la tierra sedienta, con el rosario no bebe, con las cabras secas lejas. ¡Majorero, majorero, hombre de fuente de ventura! ¡Majorero, majorero, hombre de fuente de ventura! Tu fuete de morcadero, ni a selecetin de pura. ¡Majorero, majorero, majorero, matándale! La pan que te mantiene, no entierra ningún misterio, ni el primero ni el tercero, cuenta las cuentas en serio. ¡Ah! Majorero, majorero, hombre de fuerte aventura, tu viste de porcadero y la cena de indignatura. Cabra, puerto, cabra, de la sube resequida, la cabra se te murió, hoy le cantan de cariño. ¡Ah! Majorero, majorero, hombre de fuerte aventura, majorero, hombre de fuerte aventura, tu viste de porcadero y la cena de indignatura. Cabra, puerto, cabra, de la sube resequida, la cena de indignatura, tu viste de porcadero y la cena de indignatura. ¡Ah! Majorero, majorero, hombre de fuerte aventura, majorero, majorero, hombre de fuerte aventura, tu viste de porcadero y la cena de indignatura. ¡Ah! 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 Con cariño y alegría, que es como las he cantado, que bonita es la folía de mi tierra cuando canto para ti. Cuando ya las he grabado, las he escuchado en mi corazón, mi corazón palpitar en las noches de amor. Las folías, si quieres tú, quieres tú, te cante yo, las folías de mi tierra son alegres y sencillas de cantar. Pero yo las cantaré, eso sí, barranderas de verdad, como quieres las cante, la folía canto yo, con cariño y alegría. ¡Ah! Por dirías que como las he cantado, la, 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 la! Por dirías, sí, quieres tú, quieres tú que cante yo, pero yo las cantaré, eso sí, barranderas de verdad. Que venimos y vamos al monte, que pirata, que pirata. Que venimos y vamos al monte, que pirata, que pirata. Que chale vino a ese coche, que barata, que barata. La isleta al refugio, ya no llegaste, ya no llegaste. Por los hombres valientes, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. De la isleta al refugio, ya no llegaste, ya no llegaste. ¡Gracias! La isleta al refugio, ya no llegaste, ya no llegaste. Por los hombres valientes, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, niña, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. La isleta al refugio, ya no llegaste, ya no llegaste. La isleta al refugio, ya no llegaste, ya no llegaste. La isleta al refugio, 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 ya no llegaste. de Navarra, si no quieres que me muera la ventona, no te vayas de patrón, no te vayas de Navarra, si no manda tu persona, flor morena, no te vayas de Navarra. Nunca más en la vida he vuelto a ver, porque un 7 de julio lo conocí, y cayó bajo el colo como una vez, en la fiesta Navarra se soprendí, cuando dije Macarena, le pedí que me mandara otra ilusión, pero esclava de la pena, su recuerdo me retena el corazón, y un llanto de amores, deshoja mis flores, con esa canción, no te vayas de Navarra, si no quieres que me muera la ventona, no te vayas de patrón, no te vayas de Navarra, si no manda tu persona, flor morena, no te vayas de Navarra, no te vayas de Navarra, en la fiesta Navarra, no te vayas de Navarra. ¡Gracias! Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera Para subir al madero Para quitarle los clavos A Jesús el Nazareno? ¡Gracias! 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 Quiero a ese Jesús del madero, sino al que atuvo en la mar. Canta que la tierra mía que echa flore, al Jesús de la agonía que la pe de mis mayores. Me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el mandalero. Canta que la tierra mía que echa flore, al Jesús el mandalero. ¡Saya! ¡Aquí va la pasiva! 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 ¡Gracias! 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 Y en el trayecto se va pasando, una vez riendo y otra vez llorando. Cuando llega la primavera, resplandece en mi cantar, y la golondrina vuelve de sus nidos a colgar. Canta golondrina, canta, que me gusta tú cantar, que entre cantos y sonrisas, nuestros días pasarán. Qué bonita, qué bonita, que son las olas del mar, cuando voy en mi barquita, unas vienen y otras pasan. Los luceros y la luna, resplandecen sobre el mar, y yo sigo navegando, con este alegre cantar. Golondrina, golondrina, tú que vas cruzando el mar, darle un abrazo a mi padre, que ahí en la Argentina está. Y si tú los ves que lloran, tú los debes consolar, dile que aquí en nuestra España, nuestros días pasarán. Que bonita, qué bonita, qué bonita, qué son las olas del mar, cuando voy en mi barquita, una viene y otra pasan. Los luceros y la luna, resplandecen sobre el mar, y yo sigo navegando, con este alegre cantar. Y yo sigo navegando, con este alegre cantar. Carreteras de mi pueblo, carreteras de mi pueblo, cuando yo las paseaba, iba de noche y llovía, pero yo no me mojaba. Pero yo no me mojaba, carreteras de mi pueblo. Somos dos primos hermanos, el de la guitarra y yo. Somos dos primos hermanos, el que quiera conocernos, por la calle abajo vamos. Por la calle abajo vamos, el de la guitarra y yo. Que va adelante la luna, a que luce la luna. Que va adelante la luna, a que es el que a mí me acompaña, las noches que voy de tona. La noche que voy de tona, ya te lo sé, y tomaré. Y me gusta la alegría, yo nací por carnaval. Y me gusta la alegría, y por eso me divierto con la buena compañía. Con la buena compañía yo nací por carnaval. Con la buena compañía yo nací por carnaval. Con la buena compañía yo nací por carnaval. Y me gusta la noche, con la buena compañía yo nací por carnaval. Vámonos a vendimiar, a recoger la cosecha, que con trabajo y su don, nos ha dado la madre tierra. Vámonos a vendimiar. Venimos a vendimiar, de la viña de mi abuelo, y no nos quieren pagar, ¿por qué borrón un cuchero? ¿Por qué borrón un cuchero? Venimos a vendimiar, aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es una gota de vino morena que traigo. Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, es una gota de vino morena que traigo. Si te vas de quintería, a la casa de los velas, yo me voy a los bachinos, a ver a una bachinera, a ver a una bachinera, si te vas de quintería. Aunque me ves, vamos a dos, caigo, es una gota de vino morena que traigo. Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo. Tenemos un caporal, que no nos lo merecemos, nos levanta con estrellas y nos mete con lucero. Y nos mete con lucero. Tenemos un caporal. Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es una gota de vino morena que traigo. Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, es una gota de vino morena que traigo. Vamos con alegría, que ya hemos terminado el tajo por hoy. Allá va la despedida, la noche a los labradores, de la uva sale el vino y del corazón amore. Y del corazón amore, callaba la despedida. Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es una gota de vino morena que traigo. Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me vengo cayendo, es una gota de vino morena que traigo. Aunque me veas, que me veas queちゃん me traigo Es una manta de minicamp le laقي Aunque me veas, que te veas que vẫn lo creen Es una manta de minicamp le la stellé ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Las ilusiones verán más, por eso te canto allí, a ti para pillar a marchar, por eso te canto allí, a ti para pillar a marchar.